vale decir lo que decías hace un momento, es algo importante aprender el idioma definitivamente sí, Jimmy de verdad, gracias esto ha sido muy informativo otra vez te invito a que vuelvas a regresar al programa porque yo creo que esta información a mí me gusta dar información como es, no real y realmente abrir los ojos de las personas porque muchas veces he visto que dicen, sí, no, cualquiera puede tener una casa no, hay que ponerle un trabajo atrás hay que mirar todos los aspectos hay que saber si uno califica hay que ver el tiempo que puedo hacerlo lo voy a comprar mañana, pasado entonces es interesante tener esta información pues estás cordialmente invitado a regresar para poder seguir hablando de este tema que en realidad es un tema que tiene para mucho y que esperemos que en este año, próximo año pues las condiciones mejoren y